Han pasado 24 años desde la creación del Sistema Especial de Zona Franca de Tangna. Inició sus operaciones en el año 1989, durante el primer gobierno del extinto presidente Alan García. La SOTAC nació como una alternativa de formalización para los miles de peruanos que se dedicaban al contrabando de diversas mercancías provenientes de Chile y Bolivia. Sin embargo, pese a los beneficios tributarios ofrecidos, han pasado de ser más de 10.000 usuarios a sólo 800 usuarios del sistema, según manifestó para exitosa Luis Chino Vargas, presidente de los usuarios de Zofra Tangna. Si pensamos que el gobierno ya quiere desaparecer de la zona franca, estamos sentados con las autoridades para reflotar sobre todo Zofra Tangna. Yo, la verdad, lo veo con mucha preocupación, que año tras año venimos decaendo. En la actualidad, nosotros no superamos los 800 usuarios. Cuando nosotros empezamos con 10.000, cuando en su momento de auge, cuando la SOTAC en ese entonces daba recursos a la municipalidad, y se hizo muchas obras importantes en Zofra. Todo ese recinto que está dentro de Zofra se hizo con recursos del arancel. Quisimos comprobar la versión del presidente de la Asociación de Junta de Usuarios y nos adentramos entre los pasillos de los principales centros comerciales de la ciudad y preguntamos si los productos que venden ingresaron por el sistema de Zofra Tangna y si sus precios son más económicos o los mismos que otros lugares del Perú. ¿Esta entra por Zofra? Sí. ¿Y a cuánto está? 20 soles. 20 soles. Sí, 20 hasta 18. ¿Y en una tienda normal donde no es de Zofra, cuánto podría estar esa? ¿Y por qué está aburrido? ¿Menos o más? Igual, el precio se mantiene. Durante nuestro recorrido por la zona comercial, conversamos con dos expresidentes de Ajo Sotag, un dirigente y una comerciante. Cada uno de ellos sigue vendiendo sus productos hace más de 30 años, incluso mucho antes que existe el sistema de zona franca comercial, cuando todavía se practicaba el contrabando. Empezando en el año 1980 al 90, había un comercio muy fluido entre Tangna y Arica y ahí había una fuga de 400 millones de dólares anuales. ¿Es acaso la informalidad una práctica más cómoda para los intereses económicos de los comerciantes acostumbrados a ganar dinero fácil al margen de la ley? Antes de formalizarse con el sistema de zona franca, sus ganancias eran más ventajosas. No, al formalizarnos, claro que nos costó un poco, aclimatarnos, ese era un nuevo reto, pero poco por poco nosotros hemos sido adecuándonos a la normativa, ya presentar nuestras boletas, pagar por las ventas y me parece que sí, formalmente ya mis compañeros que hemos comenzado en ese tiempo, ya también han ido creciendo sus ingresos, poco a poco. Crear un sistema de zona franca solo para formalizar a los comerciantes o pacotilleros no era suficiente. El objetivo principal siempre fue generar movimiento económico que beneficiara a toda la región de Tangna con la captación de nuevos impuestos y que se invirtieran a favor de todos los tangneños. Y en el segundo año, ¿sabes cuánto captamos? 21 millones de dólares. Y de ese se quedó para Tangna, el 83% del total se queda en Tangna. Se da a los municipios para las obras de Tangna y por eso con esa plata se hermoso, se hizo Tangna Costanera Hilo, Tangna Santa Rosa, Tangna Tarata, con el impuesto y muchas obras. El estadio se remodeló, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué fue lo que pasó con este sistema que a todas luces beneficiaba a una ciudad con tantas necesidades posguerra y con 50 años de cautiverio? ¿En qué momento se fregó la zona franca de Tangna? ¿Qué pasa? Viene Fujimori, el golpe de Estado se gesta y en 1997 anulan la SOTAC. ¿Qué nos dice el centralismo enemigo de los provincianos? ¿Qué nos dice? No, ¿por qué ustedes están trayendo las mercancías por Arica, por Iquique cuando ustedes deben utilizar, dice, nuestros puertos peruanos? Hilo. Y por eso inclusive nosotros también pensamos con eso como nacionalistas y dijimos, no, está bien. Le dimos el 17% de nuestros impuestos a Hilo para que convierta en un puerto. Desgraciadamente, después de 7 años no hay nada. Hasta el día de hoy puedes ver de tantos millones que le damos 17%, hoy se da 12%, imagínense, estamos dando más de 80 millones de dólares le hemos dado y no hay ni una pita, ni una dicta del puerto de Hilo. Son 24 años de un sistema que empezó bien, pero que poco a poco se fue modificando al punto de convertirse en un CETICOS, Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios, que a entender del ex consejero regional y ex presidente de la Asociación de Junta de Usarios, Richard Blanco, no solo no funcionó, sino fue todo un mamarracho. En el 2000, ahí es donde usted dice, no, ex presidente, yo salgo como presidente, y en ese entonces yo estaba también en Panamá, me parece, y venimos acá muy rápidamente y dicen, ¿qué pasó? Y nos saludan y nos dan esa ley de mamarracho, con todo el respeto que se me merece la palabra mamarracho, ¿qué nos dan? A ver, Centros de Innovación, Tecnología, etcétera, los CETICOS, ¿de acuerdo? Ese fue un mamarracho completo. Lo único que sirvió ese CETICOS fue, ¿no?, para que los hermanos de Fujimori se hagan ricos. ¿Qué pasó? Instalaron carros usados en Sofratán. Cuando debían instalar, transformar aquí, ensamblar, Toyota quería ya comprar los terrenos. Y su hermano vino acá a vender sus carros usados, mató todo. Su hermana Rosa, toda la ropa regalada que los daban allá, empezó a vender en Lima, en Gamar. Actualmente se han reducido la cantidad de productos que ingresan con beneficios de zona franca, y muchos comerciantes han vuelto a ser contrabandistas, ingresando productos al país por pasos ilegales, promovidos quizás por la falta de oportunidades legales y una reactivación económica que nunca llegó. Lo que Lima quiere es que desapareciera la zona franca, ¿no es cierto? Porque dice que este dinero, todo lo recadrado queda aquí, pero es mentira. Estamos viendo dinero, ¿no? Alí, Hilo, Matarani, Paita, ¿no? De todo lo que recadamos. Ahí está nuestro COVID. ¿Cuánto hemos aportado? No es culpa nuestra. Eso es el esfuerzo de mis compañeros y no haya gastado el agua. Yo creo que ahí sería esa mi recomendación y si fuera así, bueno, mis compañeros pues se dedicarían a contrabando, ¿no? Un claro ejemplo de las fallas del sistema en la zona comercial de Zofra se personificó siempre en la desaparecida reina del whisky o más conocida como la tía Vicky, próspera empresaria vinculada al contrabando. Sin embargo, en su defensa, ella argumentaba que lo único que hacía era comprar por Zofra y venderle a sus clientes, tal como lo recuerda el expresidente de Ajo, Tony Zach Chili. Ella lo que nos decía a nosotros como dirigentes, nos decía, mira, yo traigo por Zofra Tacna, pago mi arancel, lo legalizo, y acá me vienen a comprar acá a mi tienda y yo no sé a quién vendo. Me vienen a comprar y yo les vendo porque así soy comerciante. Eso es lo que nos decía la tía Vicky porque nosotros queríamos saber a quiénes vende, por qué tanto whisky, ¿no? Pero este sistema del comercio electrónico hubiera sido un método, una forma para poder identificarlos, la verdad, y lamentablemente el Ejecutivo no lo ha querido. Una de las últimas estocadas que recibió el sistema vino con la reciente aprobación del reglamento del e-commerce, o comercio electrónico, que llegó a ser senado y limitado, excluyendo de la relación de partidas arancelarias el whisky, entre otros productos. El Ejecutivo, que creo que más que nada el MEP y los grupos de poder económicos en Lima, han dicho no a algunos productos, entre ellos al whisky, que es un producto por el cual muchos turistas visitan polvo rosado, mercadillo bolonés, porque es barato acá en Tacna. Un whisky de etiqueta negra, etiqueta azul, todo lo relacionado a whisky es barato acá en Tacna por el arancel del 6% que pagamos. Pero lamentablemente no ha sido considerado en esta relación de productos que se va a poder comercializar a través del comercio electrónico. Ante la falta de partidas arancelarias permitidas, los comerciantes están optando por importar productos por otros medios. Del total de productos que expenden, un 10 a 20% tiene un régimen de sofra. El resto vendría pagando los impuestos generales y en otros casos sería contrabando. Si bien los turistas no están ingresando en las cantidades normales prepandemia, uno de los públicos principales son los nacionales de la Macro Sur y los compradores locales que todavía ven atractivos los precios de la zona comercial. Mientras algunos mantienen las esperanzas de que este sistema de zona franca mejore algún día, otros se atreven a dar algunas fórmulas de solución al flamante presidente del directorio, el abogado Efraín Mamani Suárez, ex asesor de los comerciantes. En consecuencia entonces, sofra Tacna tiene que convertirse. Una alianza, sofra Tacna con su puerto para ingreso y salida de mercancías, entonces funcionarían todas las cuatro actividades, hacer maquila, rotulado, etc. ¿Y qué más faltaría ahí? La carretera Tacna-Colpa-La Paz. En este momento es viable, ya la carretera es un hecho, está caminándose. Pero lo que está faltando, mis queridas autoridades, recuerden, nacionales y regionales, es hacer un puesto transitorio, qué sé yo, de madera, ¿cuánto será? 20 mil dólares, no más. Y luego, por notas diplomáticas, le corresponde hacer un gran complejo como lo tenemos en Santa Rosa a Bolivia. Ese es el desarrollo y progreso de Tacna. Sofra Tacna está a morirse. Volveríamos a la informalidad, a volver a ser contrabandistas. Tú lo dijiste. No esperemos que Tacna vuelva a sonreírle al contrabando. Las autoridades nacionales y locales tienen la última palabra.